¿Cuándo quieres que vuelva por ti, Asiye? No sé a qué hora voy a desocuparme. Nos vemos después. ¿Qué va a pasar si mi hermano vuelve y tú sigues aquí? Entonces que venga a buscarme si le importa tanto su esposa. Nos vemos luego. Abogada Esmajopali. Ay, ¿quién podrá ser? Tengo que aprender a conducir y tener mi propio auto. ¿Qué te sucede? Cuéntame. Algo está mal. Toma tus llaves y acompáñame. ¿A dónde? Ankarara Mustafa. ¡Vamos! ¿Qué? Por favor, prima, no me hagas más preguntas. Acompáñame. Espera un momento. Iré por mi bolso. Acompáñame. Anita. ¡Gracias! Esta es la casa del señor Osman. Así es. ¡Abuelo Osman! ¡Abuelo Osman! ¿Cariño? ¡Tío Mustafa, sálvame! Tranquilo, estoy aquí. No tengas miedo. Cariño, ven. Quiero a mi mamá, quiero a Tahir, que ella se vaya. ¿Hermano? Tahir, Gigi llegó, está conmigo. Llegó, quiero hablar con él. ¿Aló? ¿Qué tal, Mustafa? Déjame hablar con mi hijo. Te daré con él. Aquí tienes, tu mamá. ¿Mamá? Mi vida, mi amor, mi lobito. ¿Te encuentras bien? Estoy bien. ¿Mi padre te lastimó? No, hijo. No te preocupes por mí. Iremos por ti, lobito. El tigre del mar negro me vino a rescatar. ¡Lo sabía! No me falló. Somos un equipo muy fuerte. Sí lo somos, hijo. Mamá, ¿puedo hablar con Tahir, por favor? Claro, hijo. Vamos en camino. Te veré pronto. Sé paciente. ¿Lobo aullador? Tigre del mar. Qué gusto oírte, mi valiente amigo. ¿Cómo estás? Estoy bien. Nunca tuve miedo. Te lo juro, Tahir. Bueno, una vez tuve miedo y luego miré a la luna y aullé y se me pasó. ¡Uh! ¿Escuchaste? Por supuesto que te escuché. Eres un lobo muy fuerte. ¿Yijit? Déjame hablar con el tío Mustafa. Hola. Tahira. Eizan resolvió el tema de la frontera. Podrán pasar sin ningún problema. Ya está resuelto. Bien. Voy a enviarte la ubicación de Vedat. Ya vamos de regreso a casa. Mañana nos vemos. Y lo último. Dime. Mantén a Yijit alejado de Eizan. Está bien, hermano. Yo me encargaré de eso. Cuídate mucho. Quiero saber de Vedat. Dame mi teléfono para llamar. Quiero saber de Vedat. Si haces algo estúpido, te vas a arrepentir. ¡Yijit! Ven aquí. Veamos qué vamos a comer. Señor Kutret, debe darse prisa. Envíe una ambulancia aérea a la ubicación que le indicaré. Espérame aquí. Ah. Escucha, solo sé hacer huevos. Pero te gustan, ¿no? No me gustan los huevos. Tahir se come mis huevos para que mi mamá no se enoje conmigo. Pero no tengo hambre. Tahir y yo comeremos algo rico mañana. Está bien. Mañana será otro día. Señora, ayúdame. Buen tiempo para ver nuestro ambición. Leoclamada delibo. Recibo en la descripción. Buen tiempo. Seguro en la descripción. Justo.